En brazos, en carretas, no importa la forma como acarrear agua para sus hogares, los vecinos de la colonia 21 de febrero de Comayagüela aprovechan el momento cuando llega el vital líquido. Mire, lo que mire usted ahorita aquí jalando y esperando que las nubes del cielo, a ver si llueve, los alegramos y no, a jalar agua hasta ahora. A estos días le llega el agua. Cada 36 días, 30, un mes. Ante la escasez se restringe hasta en el aseo personal. No, dos veces a la semana. Que cuando ahí se queda, aquí se pone más caro el barril de agua. Según las autoridades del Sanada, los razonamientos de agua se mantienen tres días a la semana en barrios y colonias de la capital. Pero los apagones de energía están afectando a algunos abonados. Lo que es Laureles, el 90% es bombeado. Pero de este 90%, las más dramáticas son precisamente la zona de la salida del norte y la salida del ancho, que nos provoca mayores daños, en el sentido de que también el bombeo es continuo. Se deja de bombear, es menos cantidad de agua que entregamos en esos sectores. Por ejemplo, en la colonia Mere de Flores, en Comayagüela, tienen que abastecerse de agua potable a través de carros, cisternas. El barril vale 30 lempiras. Algunos vecinos aseguran que en la compra de agua gastan 600 lempiras al mes. Para lavar el aseo de trastes, para lavar los maíces, para cualquier cosita mínima, porque ya para lavar no da. Ya para lavar nosotros nos vamos a otro lado a lavar. Piden al Sanadá que les provea agua potable porque ya no soportan la compra del vital líquido. Flavio Pavón, hoy mismo.